William Levy y Elizabeth Gutiérrez continúan siendo protagonistas de titulares. La expareja es el epicentro de la atención mediática internacional desde que se viralizó el vídeo de la exesposa del actor en su residencia junto a la policía, después de que ella presuntamente lo sorprendiera con otra mujer. Ahora el periodista Javier Cerniani ha desvelado en socialité algunos oscuros secretos hasta ahora no sabidos de la expareja, que no harían más que confirmar las humillaciones que habría sufrido Elizabeth Gutiérrez, la exesposa del actor, por conservar el amor de su marido. El matrimonio tiene dos hijos Christopher y Kylie. Según informa el periodista, Elizabeth nunca habría considerado dejar a Levy a pesar de ser consciente de sus infidelidades, es un secreto a voces que él le fue infiel. De hecho, en los eventos en Miami, los periodistas y el público le gritaban, deja a William, que te engaña. Elizabeth enfrentó humillaciones públicas bastante intensas, aún así ella optó por mantenerse junto a él. Según Cerniani Levy, empezó a tener relaciones con todas las protagonistas de las novelas. En lugar de separarse, Elizabeth decidió permanecer en esta relación a pesar de las infidelidades públicas. La situación llegó al extremo cuando el actor empezó a traer mujeres a casa para compartir cama, lo que acabó por hacer estallar a su mujer. Cerniani detalla que, empieza a traer mujeres, terceras mujeres al matrimonio donde Elizabeth acepta acostarse con otra mujer para darle placer a su pareja. Creo que llegó un punto en que ya no podían mantener esta situación. Para la prensa el gran problema fue que Elizabeth lo aceptó todo. Estaba obsesionada con William, dispuesta a todo, incluso a costa de su propia dignidad. El periodista sostuvo que ella estaba obsesionada con él. Quiero a este macho, cueste lo que cueste, a cualquier precio hasta morir, era una obsesión fatal con William. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal SocialJ. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal SocialJ.